ha sido oponente y conferencista en estados unidos méxico brasil perú y ecuador les quiero dejar con david para que podamos divertirnos en esta tarde muy inteligente el programa por favor la carga horaria entonces después de batir con nuestro académico bajamos a 10 horas entonces medio temblado envié la oferta y me dijeron no va bien la gente de moderna es muy 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 inteligente tiene que bajar la carga horaria les dije seguro muy inteligente no necesitan ocho horas para poder entender el tema de comunicación somos los genios entonces nos tocó reprogramar nuevamente y enviamos por cuatro horas y medio ya la insistencia empezó a surtir efectos y me dijo no david necesitamos nada más una hora porque la gente de moderna es y y y y y y y y ¡Suscríbete! Lo que vamos a hacer es desarrollar una herramienta portapalo, es un cambio completamente a la metodología y las manos obviamente están restringidas de arriba. Es la retroalimentación, es la retroalimentación y creo que van varias cosas, el tema de empatía creo que prima mucho, porque es fácil decirle a la persona de adelante que avance en este caso, pero realmente ella necesitaba esperar un poco de presión de parte de todo el equipo en la parte posterior. ¡Qué fabuloso! Nos hurraron o nos dijeron, ¡ah, hiciste mal! Al contrario, siempre estaban dándonos buena vibra, ánimo, riéndonos y todo, pero yo creo que eso es importante porque muchas veces cuando estás trabajando bajo presión y tienes ese anhelo de llegar a la meta, la gente te equivocas y la gente suele decir, ¡ah, tú fuiste, te equivocaste! Y yo no sentí eso, la verdad más bien yo les agradezco a mi equipo y fue súper chido la experiencia. ¡Luchas, luchas, luchas, luchas!